Este, primero, está muy claro en la ley, por lo que respecta a la competencia del gobierno del Estado, muy al principio de este gobierno, se hizo reformas a la ley correspondiente, que son su aplicación, son de la competencia de la dirección de contaminación visual, una cosa así se llama, la encabeza Rafael Reynoso, en donde se establecieron la prohibición de usar espectaculares para fines políticos, independientemente que sean en zonas estatales o zonas municipales, independientemente, nunca en áreas verdes, pero aún en zonas municipales o en áreas privadas, hay prohibición de que los espectaculares sirvan para fines de publicidad política, más allá de eso. Entonces, será la dirección de contaminación visual la que revise la legalidad de los espectaculares, nada más es lo que voy a decir, porque luego seguramente el beneficiario va a ir a chillar, allá la federación, me están atacando, es fuego amigo, vengan a apoyarme, porque ese es el estilito del chillón ese, ¿sí? Entonces, no, pues hacer competencia de la autoridad en la materia para que determine la legalidad o no, ¿sí? Ya por ahí se escribió una columna que, por cierto, me sorprendí porque me hizo recordar todos los contenidos de la ley que son los vigentes.